Cromato de cobalto 3 Cromato de cobalto 3 Te voy a formular como me enseñaron, que es la manera tradicional Tú coges el cobalto, cobalto 3 Que es un metal, tiene carga positiva Y ahora te digo como se formula el cromato El cromato E, tú coges el cromo, ¿en qué grupo estás? En el 6 En el 6 Allí El cromo está allí Entonces yo cojo Como tiene 6 cargas, yo pongo oxígeno, que tiene carga 2 Para superar las 6 cargas positivas que tiene Aquí pone 4 oxígeno Y me sobran 2 ¿Vale? ¿Cómo que no? El cromo Yo tengo que poner bastante oxígeno para superar las 6 cargas Con 3 me quedó justo Me tengo que pasar y poner 4 Y ahora intercambio las cargas 2 aquí y 3 aquí ¿Cómo te ha quedado? Valencia, ni rollo, ni historia Claro, si nosotros aprendíamos con 13 años a formular En 2 meses sabíamos formularlo todo sin problema Y ahora... Oh no, es que es muy difícil Primero bachillerato, para acá, para allá Tío ¿Cuál es el otro? Bromato de níquel Bromato De níquel, ¿cuánto? No me engañes 3 2 Ah, 2 Es que me estaba engañando El níquel tiene 2 El bromo Bromo Está en el 7 Una regla es 7, pasar 5 Como tiene 4 valencias El ato es la del medio Que es valencia 5 Que el bromo en ato tiene valencia 5 El bromo tiene 4 valencias 1, 3, 5 y 7 ¿Vale? En ato tiene valencia 5 Hipooso Entonces si tiene valencia 5 Hay que poner 3 oxígenos Y me sobra 1 E intercambio las cargas ¿Vale? Me queda níquel Dile que aprendan A los que hacen los sistemas de estudio y eso De lo de antes Que hay cosas mejores que ahora Que se queden con lo bueno Y que mejoren Pero no que quiten lo bueno Y sustituyan por algo peor Porque tiene que esperar A los 16 años Para vender a fórmula Cuando puede fórmula con 13 Es que no Ya mismo van a enseñar Sumada cuando entre a la universidad 2 más 2, 4